vamos a probar estos nuevas cuachas que compre que se llaman cocal con tiene una salsa que es de sabor a pollo frito con salsa y bueno vamos a ver yo no soy muy de comer galletitas y cosas así pero bueno vamos a probarlo no se abre esto es que pedrito se fue para allá me dejo sola acá a ver qué trae trae esta salsa miren y anion chicken deep sauce y trae los cositos estos voy a buscar el coso para poner el teléfono y ya vengo bueno amigas acá estoy con esto estoy arriba de la cama estoy arriba de mi cama esperen que voy a correr el teléfono para abajo a ver esperen hoy así lo puedo pueden mirar para abajo pueden ver vamos a abrir estos se llaman cocal con cosas más y este es la salsa con sabor a pollo frito ya les voy a decir que tal co qué sabor tienen estos cositos con salsa ahora ven y pedrito comer también la salsa de pollo frito la salsa de pollo frito es la misma y los cositos son ricos tienen sabor a maíz que la me gusta más solos me parecen solos sin salsa son más ricos aunque la salsa está buena es dulce no es picante la buena es dulce dulce nada picante pero no me gusta más solo bueno ya saben algo más para conocer chau 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 Mr. Sunshine, todavía muchos ya han visto este drama, y bueno, ya lo conocen ustedes, ¿no? Y bueno, seguimos mirando ese drama, miren, hice un poco de carne que tenía de Costco, bola de lomo, la corté y la hice, hice arroz estilo latino, espero que me haya quedado bien hecho, con la receta de mi amiga Eugel, hice unos huevitos fritos, y esto vamos a comer, arroz con carne y huevo frito, bueno, chao Pedrito, chao, ok, bye bye, ay, no puedo pagar, estoy enojado porque no le doy a ice cream, la receta de mi amiga Eugel, entonces, real, 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 y no puede pagar, porque no le doy, ice cream, heheheheh, y no, Miren amigas y amigos, en Netflix, Pedrito encontró una película de Uruguay y me avisó Dice que es del año que yo nací, 1973 Cuando la época de la dictadura de Uruguay, se ve que esta película es del año 2018 Y dice que en Uruguay, bueno, ahí narra lo de la película Y bueno, me dijo Pedrito, vamos a mirarla, es de Uruguay, así que, bueno, vamos a mirarla Le gusta porque es de Uruguay y quiere mirarla Chao, a ver Así que si no la han visto, en español no sé cómo será el... Chibi Nyon Pam, quiere decir 12 años de noche Ah, que no estuvo en la cárcel 12 años en la noche No sé cómo será el nombre de la película Y Pedrito se emocionó porque es de Uruguay Así que, bueno, amigas, vamos a mirar esta película Y habla del expresidente José Mujica de Uruguay Del año que yo nací Bueno, amigas, chau, chau Chau Ahí va a salir el nombre de la película La noche de 12 años, creo que se llama Habla de la época de los tupamaros y la dictadura de Uruguay De los presos políticos Y del gobierno militar En Uruguay lo deben haber visto Pero tal vez como yo Esta es la historia de tres de ellos Deben ser la historia de tres tupamaros La noche de 12 años, se llama en español Chau Bueno, mientras seguimos mirando la película Que ya me hizo echar algunas lágrimas Acá tengo, miren, doritos Y estos son distintos a los que probé el otro día Estos tienen una salsa de ajo Salsa de ajo Y bueno, vamos a probarlo Ya digo, lloro Pedrito que lo abra Esa rompió mi tata, la rompió Kimchi, rompió la caja Sosu Salsa de ajo No mucha Son doritos Y salsa de ajo Seguimos mirando la película Me tiene ahí A mí, a llorosa también Es fuerte Vamos a probar Chagui, jangui, mogopo Pedrito está mirando la película Muy entusiasmado Nunca miró una película Magisó Nunca miró una película de Uruguay Pedrito Chata Chata Suelta Bueno Chau Vamos a seguir comiendo y mirando la película Bye bye Y el final de la película Y Pedrito John Walter Le gustó la película Pedrito está emocionado con la película Chau Y el final de la película Fue presidente Pedrito Chau 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 Le gustó la película Se puso Sulpuda Se puso triste Recordó a A Corea Amigas y amigos Bueno Hoy es sábado Y vamos a empezar a mirar Vincent Vincent Chau Con Son Son Chon Ki Machi Son Chon Ki Este bueno Vamos a ver a mi compañero de trabajo A ver si me gusta o no me gusta Vamos a empezar a mirar esto Que ya todos lo han visto ustedes Y las que les gusta Corea Pero yo aún no la había visto Así que vamos a mirar Vincent Chau Por primera vez Opa Y bueno vamos a almorzar O a desayunar Mi coreano uruguayo esposo Me encargó que hiciera hamburguesas Que me quedaban dos De Costco Así que hice una para cada uno Con huevo Queso y jamón Vincent Ah Vincent Vincent Vamos a empezar a mirar a mi amigo aquí El Son Chon Ki Y acá está ¿Quién está? Nuguisa Nuguisa Y Pedrito va a comer Va a ponerle ketchup A él le gusta mucho el ketchup Hangu Saramani Uruguay Corean Pedrito Uruguay Corea Pedrito Ahora se vuelca todo Empezó a llover Les cuento Pionda chegón Empezó a llover Pedrito le da un poquito de comida A Kim Chi que llora Chau Pedrito Chau Ya seguimos mirando Vincent Vincent Chau Y miren lo que voy a comer Unos churros Con café Y Pedrito está comiendo pollito Y lamión Ya no le queda casi nada Esto estaba en la heladera hace días Y eso se hizo él hoy Ya no le queda casi nada Chau 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 Me encantan los churros. Me encantan los churros.